qué tal mi gente sean bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión vamos a hablarles un poco de los fondos de poliuretano y los poliuretanos en general para que tengan ustedes una explicación más a detalle de sobre su uso y su aplicación como podemos ver aquí tenemos un fondo que creo que es el más común dentro de los fondos de la carpintería porque por el simple hecho de que es un fondo económico ok es el uf 0005 este fondo es de los más comunes es el que siempre vas a encontrar en las tiendas de barnices porque por su costo sale este es uno de los fondos económicos uno de los básicos dentro de los barnices de ahí tenemos el uf 1000 el uf 1000 es igual lo vamos a encontrar en las tiendas de barnices pero algo que lo diferencia de su compañero en este caso el uf 0005 es que el uf 1000 es un fondo un poco con mejor con un poco de mejor resina qué quiere decir esto que al momento de nosotros de su aplicación es un fondo que tapa mejor los poros otra ventaja que tiene el uf 1000 es que aparte de que tapa mejor los poros que este fondo el uf 005 es que este también tarda más en secar y también dura más un poquito más a la exposición a exteriores sale no quiere decir que este fondo el uf 1000 sea para exteriores lo que quiere lo que quiero decir es que yo lo he aplicado en puertas en superficies repisas y demás cosas que van al exterior están expuestas al exterior por una cantidad breve de tiempo en el día por ejemplo lo hemos aplicado en puertas que van con debajo de la marca de una marquesina de dos metros donde el sol simplemente le da por ejemplo una una hora o dos horas al día máximo máximo y simplemente es el sol de la mañana o el sol de la tarde que ya es el último y que por lógica por consecuencia es uno de también de los más de los que menos daño hacen a nuestros muebles sale el uf 1000 para mí es uno de mis favoritos es un básico que debes de tener también si lo que quieres es barnizar muebles al interior pero que tengan una mejor resistencia que el uf 005 el uf 005 tú lo puedes utilizar en puertas igual en sillas en comedores en básicamente en toda la carpintería la única desventaja que tiene que es un poco más blando y obviamente al ser más blando se raya más fácil no resiste la exposición a exteriores y se degrada también más un poquito más rápido le pasas la uña y se va muy se raya pues es la desventaja que tiene al ser un fondo económico el of 1000 para exposición para mayor exposición al exterior hay más hay más fondos como el n 0 0 50 a y este que es su catalizador el n el n 0 0 50 p este tipo de fondo era de los más comerciales hace algunos años pero qué pasó con este lo que pasa es que este este catalizador y su fondo se han vuelto muy caros a diferencia del uf 1000 y a diferencia de este del 0 0 5 el 0 0 5 ahorita el galón te viene con todo y catalizador te viene costando aproximadamente 960 pesos que nos incluye un galón de resina 005 y 2 litros de catalizador 005.30 es lo que incluye el precio del uf 1000 anda alrededor de los 1280 el galón y que te ofrece te ofrece igual un galón de resina y dos litros de catalizador en este caso el catalizador que nos da es el 1000 us 1000 es el catalizador que nos da el uf 1000 y el fondo 0050 a con su catalizador 0050 b lo que nos lo que nos ofrece es un galón de resina 0050 a y un galón también sea 100 y 100 de catalizador 0050 b esa es la ventaja que tiene que al darnos un galón entero nos está dando también cuatro litros de catalizador ahora ya hablamos que el precio del de este del 005 es de aproximadamente 940 el de este es de 1280 al galón y este galón de 0050 a anda alrededor de los 1580 pesos ok entonces si de por sí la carpintería en estos momentos está siendo muy malbaratada al momento de cobrarla pues obviamente imagínense que nos pidan una puerta y tratemos de barnizar con este fondo lo bueno del fondo 0050 a a diferencia de estos dos es que es un intermedio es un se podría decir que es un intermedio entre el 005 y el uf 1000 porque porque éste tiene una viscosidad media este nosotros preparamos medio litro de resina con medio de catalizador y vamos a tener una una aplicación muy muy buena muy constante muy uniforme y aparte de eso nos da las características del uf 1000 y del económico que es un buen sellado tapa bien los poros con varias manos y es resistente a las rayaduras y muy bueno demasiado bueno esto para interiores es uno de los que también cuando me piden un trabajo de calidad que requiere mucha que requiere mucho mucho cuidado pues les aplicó el este tipo de fondo y catalizador el 0050 a y b sale este es la la única la única la única cosa mala la única cosa que le encuentro negativa es el precio sin embargo si nosotros tenemos un precio razonable si nosotros tenemos un presupuesto bueno podemos aplicar este sin problema y vamos a obtener buena muy buena calidad con nuestros trabajos esa es la única es una de las ventajas que vamos a tener siempre con este con el 005 no vamos a tener que darle más manos para tapar bien el poro porque es un porque es un fondo que se diluye todavía con solvente con el de 500 este también con de 500 y este también con de 500 pero este no requiere yo sugiero que no le aplique en diluyente a este la forma de preparación ahora de estos tres este es 100% es sería 100% de resina 50% de catalizador y un 30 a 40% de eso de solvente dice el instructivo yo recomiendo que este lo preparen 100 50 de catalizador y 50 también de diluyente en el uef mil pasa lo mismo yo les sugiero que le coloquen 100% de resina 50 de catalizador y 50 de diluyente en el caso del n 0050 yo les recomiendo que lo preparen tal cual 100% de resina 100% de catalizador y si acaso si acaso un 5% de diluyente no requiere no requiere más porque ya viene preparado como tal sale dejando a un lado estos estos fondos estos fondos que son los básicos que debemos de tener dentro de la carpintería en los barnices vamos a pasar a los poliuretanos para exteriores aquí como pueden ver yo tengo el 11000 base solvente y el polifor 11000 base agua también está la línea de sayer lac que sería la línea cristal que es el polilac me parece polilac brillante mate y semi mate que son de la marca sayer pero pero ahí les va algo muy importante y personal a mí en lo personal no me gusta sayer lac para barnices al exterior no sé por qué no me gusta lo he aplicado lo he aplicado en varias repisas en ventanas en puertas y demás y no me gusta cómo queda siento que siento que no sé cómo que me queda de ver algo en su aplicación en el terminado se ve muy plástico muy fake no sé cómo y a diferencia de poliform poliform me deja o bueno en este caso este el barniz 11000 me deja una una película muy padre al tacto se siente luego luego que está protegiendo la madera se siente luego luego desde la segunda aplicación ya se siente como realmente absorbe todo el barniz y le da esa protección duradera y sobre todo siento que aguanta más el barniz 11000 que el que el otro que el sayer lac sale por lo tanto yo recomiendo que este que apliquen que apliquen el que ustedes les convenga si ustedes les conviene el 11000 de polifor apliquenlo si ustedes les conviene el polilac o están acostumbrados a sayer apliquenlo también entonces no yo no les vengo a imponer nada simplemente les digo cuál es el mejor para mí y por la aplicación que le hemos dado el 11000 para mí es de los mejores ahora como pueden ver hay dos hay dos tipos está el de solvente y está el de agua en lo personal yo he utilizado los dos utilizado el solvente y el agua para mí igual muy personal yo he aplicado mucho el solvente y me acostumbrado más a los resultados que me da el solvente a los que me da el agua el agua siento que me deja igual algo que desear como que siento que no no me protege bien aunque ya lo hemos dado con terminado de hecho hay un vídeo ya donde lo aplicamos el barniz base agua pero no sigue sin sigue sin darme esa satisfacción total entonces para exteriores tenemos estos dos utilicen el que ustedes más quieran yo me quedo con el base solvente aunque hace más daño obviamente hay que utilizar la mascarilla y este 11.000 lo vamos a preparar con 100% con el 75% del producto de la resina y un 25% de de catalizador además de esto yo para que cuando lo voy a aplicar con pistola yo lo diluyo todavía con solvente para poliuretano aún aproximadamente 20 20 de un 20 a un 30% no más no más porque si aplicamos más en la resina como que pierde esa esa capacidad de sellar y esa capacidad de sacarle brillo o matizar nuestros nuestros terminados sale entonces aquí los tienen son los básicos que utilizo en poliuretano todos estos desde el desde el 005 uf 1000 y el 0050 el n0050 a son los básicos de fondos que debemos de utilizar dentro de la carpintería en los muebles en puertas en todo al interior y ya hablando de poliuretanos para exterior yo recomiendo 100% el base solvente y estoy encantado con su aplicación con la duración también la durabilidad que nos da con los trabajos para mí es el mejor en cuanto a barnices para exterior obviamente está también como les decía yo la base de la línea de sayer lag pero pues ya son de su preferencia si así lo desean son los básicos dentro de la carpintería fondos para interior y poliuretanos para exterior sale cuando vamos a utilizar por ejemplo barnices para exterior ahí les va esto yo no recomiendo utilizar fondos para para darle como esa como esa base a nuestros proyectos no nosotros vamos a utilizar barnices para exterior tenemos que utilizarlos desde la desde el fondo desde la base vamos a utilizar el 11000 que en este caso ya sea el 11000 el polilac el que ustedes quieran pero tienen que aplicarlo desde el principio desde la primera mano ustedes le van a aplicar el producto para exteriores no vayan a aplicar fondos porque el fondo al si lo aplican de primera mano el polifor ya no va a anclarse de esa manera como se debería de anclar si lo aplicamos desde el principio sale espero que les haya gustado el video que hayamos aprendido un poco y comenten ustedes que les pareció les gusta más el fondo económico el uef 1000 o el 0050 espero que sus comentarios sus likes y dislikes también suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente video saludos